vamos a hacer algo por las dudas porque viste nunca sabes quién es toda la gente que te está mirando ya los que nos mueran siempre saben quién es mariano ahora por ahí hay algún trasnochado que no sabe quién es el veto así que beto te querés presentar más o menos quién so por si alguien no sabe cuál es tu relación con el mundo de la música y esas cosas que yo que sé por ahí alguien lo desconoce bueno también yo tengo como 40 años en el lado a digamos de la música por así llamarlo que es el tema de ser parte de una banda o de pronto viste traer composiciones nuevas y demás en la época donde realmente ese estilo musical que yo abordé se estaba desarrollando estaba como en proceso de no esto es todo lo que tiene que ver con el rock en los 80 no es como que se le dio una vuelta de rosca más a todo un proceso evolutivo que llegó desde que el rock and roll comenzó no en el caso mío allí en argentina me dio la posibilidad de alguna manera de involucrarme con con músicos que estaban en el mainstream en ese momento viste con papo con dulce 16 con no sé charlie garcía con con gente así digamos no box day y y bueno de golpe viste me vi en el mismo escenario como asistente de alguno de esos músicos que te nombré y después me saltó la curiosidad de poder desarrollar mi propia música y tuve también la posibilidad de tener junto a mí otras personas viste que tenían la misma idea que yo y así es como de alguna manera se conforma de ocho que fue una banda pionera en ese estilo lo que es el metal pesado no en argentina después viene otra formación el logos primar y así no pero este la verdad que por mucho tiempo estuvimos en el de ocho más o menos calculo que fueron como unos seis años o algo así que trabajamos juntos y con los unos 20 años más o menos con las interrupciones también pero en total fueron como unos 20 años o algo así este y nada la verdad que es algo que siempre quise formar como parte de de un grupo con el cual poder desarrollar en este caso la voz el canto no este y eso es lo que dice no básicamente con mi ocho tengo varios discos grabados con con logos también con primal tengo uno viste del año 16 y nada básicamente esas un poco resumen mi historia incursionaste alguna vez en algo que no sea la voz es decir con algún instrumento tipo guitarra la guitarra siempre fue mi amiga viste desde el comienzo cuando o sea yo empecé a cantar con una guitarra criolla o española o clásica no en realidad yo le digo guitarra criolla porque era eso lo que era había visto una guitarra muy barata comprada en una disquería te acordás cuando había disquerías que vendían guitarras este claro yo era un teenager viste un adolescente y este y nada me tocaba sacar temas de box day no sé de pescado rabioso de papo de espineta de su generis de lo que digamos se cantaba en todos los fogones y todos los encuentros así estudiantiles y demás no este la verdad que así es como comencé y parece mentira pero es ese tipo de cosas después te marcan porque hoy es el día que a la hora viste de por ahí darle forma a una melodía a lo primero que acudo es a la guitarra con cuerda de nylon viste para mí es fundamental tengo un piano también viste pero el piano me da una respuesta más lógica matemática perfecta no en cambio la guitarra no porque es un instrumento de afinación imperfecta viste y donde por más que hagamos lo que hagamos la guitarra es un instrumento de afinación imperfecta y nos toca a nosotros darle justamente todo ese ese digamos ese tono agradable viste como para que no sea una cosa totalmente desafinada y fea no y ahí están los dedos por ejemplo hoy sin ir más lejos más temprano estaba no sé por esas cosas algorítmicas viste mirando los reels y me aparece por ejemplo un video tuyo de youtube creo que este está describiendo el peterson no yo tuve algunos de esos aquí en mi casa que los compré para walter jardino que el tipo de fanático es ese tipo de afinadores no y y veía tu explicación sobre viste sobre ese es un pedal justamente lo que vos estabas describiendo allí no es algo que es una herramienta que buena la puedes tener o en tu taller de lutería o la puedes tener también en un escenario y pensaba viste digo wow que que linda herramienta que copado viste o sea poder llegar a desentramar viste las frecuencias y poderlas ver porque en realidad todo eso es algo etéreo es algo que no se ve sí los distintos displays que justamente ese que vos describías es bastante más sofisticado que estos que son así no no es un afinador común y corriente ese es un afinador también hay una cosa viste que este ahí donde se puede llegar a armar una polémica no tenés a tipos como los Beatles que los tipos viste no no sabía lo que era un afinador o sea son tipos que toda su carrera la hicieron sin monitores sin afinador no había nada no había nada el monitoreo era que Paul le cante en el oído a George y viceversa ese era el monitoreo viste el tipo mirá querés escuchar a George bueno que George viste se acerque un poquitito a mi boca así los escuchamos mutuamente y al final te la debo viste o sea nunca ahora cuando los tiempos se les ocurría decirme mirá en vivo vamos en mi bemol y bueno y los tipos tocaban en mi bemol y o por ahí muchas veces viste sobre todo lo que es principio de los Beatles ahí está ahora para el tipo que tiene que entregar una guitarra para Mariano Brasic dentro de una hora porque el loco tiene una sesión y bueno es una herramienta que es útil y la necesitamos viste como profesionales la necesitamos viste pero también seguramente vos estarás de acuerdo que así como el buen catador el sommelier viste de un buen vino el tipo necesita tomarse viste no sé un piedra infinita viste o un gran enemigo como para degustar viste un vino bien hecho así también el músico tiene que educar el oído también claro y patear con derecha y con izquierda o sea mirar al Peterson o al Daddario o al Tisi Electoral el que quieras pero también al mismo momento ver como esa tecnología entrega una frecuencia que recibe mi oído y que pasa dentro de mi cabeza con todo eso viste y ahí yo creo que la experiencia es completa o sea ir por vista pero ir por oído también sí obviamente yo que vengo de de una época más prehistórica así de los 80 donde los graves no existían al contrario todos los discos sonaban bastante mediosos sí al cual claro los 70 también viste había tipos que encima por ahí se iban de mambo viste en ciertas sustancias y a veces esas sustancias les hacían viste alterar su capacidad auditiva y los tipos iban de mambo con ciertas frecuencias y algunos discos quedaron verdaderamente mal mezclados tuvieron que después remasterizar o remezclar por esas situaciones de de cortes de los 70 sobre todo ¿no? pero hoy que los graves los podés poner al mango sin que te rompan todos los equipos de música viste que lo tanto la este la amplificación como los los speakers van a van a andar bien viste eh los chicos se mandaron tanto bajistas como guitarristas a hacer un drop 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 y todo ¿no? bueno ese pitch control y ayuda bastante para eso ¿viste? ¿por qué? porque ya seteando el afinador por ahí te permite viste de alguna manera ir ya a partir no del A440 viste de toda la vida que también eso es algo muy del siglo XX ¿no? y que yo creo que tiene mucho que ver con la industria discográfica yo me acuerdo cuando grababa los vinilos en la época de V8 en las máquinas de carrete viste así que eran cintas de una pulgada magnética ¿no? cintas se grababa de cinta digamos ¿no? y esa misma máquina que hoy valen fortuna muchas de esas ¿no? tenía como un pitch de 440 entonces claro orquesta de rock de tango de folk todos 440 como que se estandarizó esa afinación viste en cambio hoy es algo que los músicos se afinan en lo que quieren viste claro y si quieren yo creo que eso pasó lo que decís lo que decís de la afinación en los noventas ¿no? con el grunge con un montón de bandas que empezaron a cambiar las tonalidades de las afinaciones empezó a ser muy popular ¿no? sí en lo práctico yo creo que se reduce un poco a eso viste qué sé yo vos estás componiendo por ejemplo o estamos por ahí reversionando con vos y bueno a veces decís mira este tema la verdad que garpa hacerlo en 440 viste en la afinación original pero después hay un montón viste de músicos que no opinan lo mismo viste uno de los que se corrió tal vez aún en los 60 de la afinación que mencionamos Tony Ayomi pero porque por una cuestión de salud viste el tipo decía mira de mi mano derecha porque el loco es zurdo de mi mano derecha tengo dos dedos en vez de cuatro viste con los que puedo tocar y bueno con los otros dos tenía algunos apósitos que él mismo se hizo de goma los de goma el tipo le bajó la afinación y creó un estilo propio también ¿no? sí el estilo y el sonido Black Sabbath que es indiscutible es ese sonido que marcó una época sí y también otra cosa que hacían porque eran también muy listos grababan más lento y después subían las afinaciones perdón sí subían la afinación pero también subían las velocidades para subir esa afinación ¿no? con los cantantes hacían ese tipo de cosas discos como no sé Sabbath Blood y Sabbath por ejemplo es el típico caso de esa historia y costaba bastante grabar porque después te tenías que amoldar no podías modificar se cortaba en literal se cortaba cortaba la cinta la cinta la tenías que cortar y después la tenías que pegar y te tenía que quedar bien para que no suene un error en la grabación una locura en los 60 yo creo que en los 60 vino un poco más la rebeldía de la afinación de Y-flat ¿viste? por Hendrix y por muchos que después empezaron a afinar en ese tipo de tonos ¿no? que ahí es como que yo empecé a usar esa afinación cuando me enteré que J.B. Hendrix afinaban en Y-flat siempre afinin la Stratocaster en ese tono después empecé ya como ya vinieron los 2000 y empezabas a escuchar bandas nuevas con muchos cambios de afinación empecé a probar otras afinaciones pero otra de las cosas que experimenté con los cantantes y es algo de lo que viene pasando ahora ¿no? es como que ya los gritos y cantar tan exigido al límite de la voz es como que ya no nos gusta tampoco los gritos tan desaforados al límite entonces la afinación más baja hace que todo se cree en un ambiente un poco más normal ¿no? y un poco más audible sino que la banda por ahí suena lindo pero suena el cantante que está matándose la voz y nada a mí me gusta mucho más un fino en res un tono abajo o en sí con Beto grabamos estamos grabando una canción nueva que está así en dos creo que tal vez fue una manera de estandarizar el poder grabarse también fue uno de los grandes adelantos de la segunda guerra mundial cuando los nazis inventan el magnetófono hasta la computadora inventaron en los años fines de los años 30 ya para el año 40 los tipos tenían la computadora Z y el magnetófono justamente fue el poder permitir esas grabaciones acordate que en fines del siglo XIX ya se grababa viste principio del siglo XX se grababa en alambres yo me acuerdo ustedes se van a reír y van a decir que tipo viene loco de la prehistoria se encontró con el hombre de Cromañón viste pero el contrato de B8 ¿sabés lo que decía? que nosotros nos comprometíamos a grabar en todo tipo de soportes tecnológicos incluidos alambres incluidos alambres porque imagínate Gardel por ejemplo tremendo cantante de tango para los que nos siguen por ahí de otro lugar el tipo todo lo que grabó lo grabó en alambres el tipo no llegó a conocer la cinta magnetofónica todo lo que grabó lo grabó como 900 tangos el man este era alambres viste o sea hay por ahí circulando en los reels viste un un video muy interesante yo una vuelta lo repostee de un chinito que tiene como un vaso y un alambre que gira viste a mil y el tipo está cantando y hace y todo eso que el tipo está hablando queda grabado y lo reproduce esa cinta que es una cinta de alambre en realidad y que captura sonidos porque se produce ahí como un campo magnético viste pero te digo así así era la historia ahora volviendo a la cuerda el inventor de todo esto es el señor Pitágoras hace 2700 años que el tipo agarró una cuerda hecha con tripa de animales y dijo mira esta es una cuarta esta es una quinta esta es una octava y a partir de ahí vienen todos los demás o sea ¿por qué el 440? y yo creo que en gran manera si no es Pitágoras es alguien al cual Pitágoras lo conoció en algún lugar de la vida el tipo dijo bueno mira vamos a fraccionar lo que es un cuarto de tono o viste o medio tono o una octava viste el tipo fue el que trajo todo ese todo ese concepto hace 2700 años que era una escuela también ya yendo a la pregunta acá de la audiencia ¿no? estamos hablando ya de filosofía ya no es una cuestión viste de digamos técnica tan técnica viste de la música sino ya tipos como él decían que no sé que todo en en la naturaleza se mueve por velocidades y por frecuencias que nosotros somos una frecuencia que el sol es otra frecuencia que la distancia entre los planetas entre los universos se miden en frecuencias en lo que nosotros llamamos hercios o los músicos notas digamos ¿no? pero bueno ya entramos en una discusión ya bueno yo hace 25 años que vivo acá viste vine al principio realmente viste un poco desilusionado de todo el tema de la industria discográfica y experiencias que me tocaron allí donde viste el derecho del músico muchas veces está muy desprestigiado por decirlo de una manera amable ¿no? yo creo de gran manera claro viste en un momento me acuerdo Charlie García tiró una frase en un momento decía Zadaí que es supuestamente el lugar viste como para poder este defender los derechos de autor de los compositores de la gente que hace temas originales que hoy no hay tanto ¿no? no hoy hay mucha gente que es Luperia viste y hace historia y no hay tanto no encontrás así muy fácilmente gente que construye un solo como Mariano viste gente que que se preocupa por poder volar viste así a nivel creativo pero digamos que en el tiempo que si había y que esta gente usofructuó muchísimo todo eso lo que menos pensaban eran en defender los derechos del músico y Charlie en un momento tiró una frase lapidaria que decía que Zadaí que estaba tapizada con piel de músico ¿no? y yo creo que eso en gran manera sucedía y sigue sucediendo y desgraciadamente va a seguir sucediendo porque también viste ahí no sé la hacen muy difícil realmente ¿no? y y también los intereses del músico hasta que los llegue a entender por dónde puede llegar a a reclamar o cómo reclamarlo se le va la vida viste a lo mejor por ahí con suerte los descendientes de ellos ¿no? y cuando pasa eso ya después a los 50 años o algo así ya el derecho pasa a ser universal imagínate ¿no? o sea pero bueno para no entrar en esas cuestiones que son horribles ¿no? en mi venida aquí a Estados Unidos yo vine más que nada a estudiar música ¿no? estuve estudiando en el Miami Day College estuve buenísimos profesores acá es uno de los de los colleges en la costa este con más prestigio estuve gente que realmente en ese lugar estudiaba en Music Business ¿no? uno de mis inventores fue el profesor Ed Calle un tipo del jazz monstruo ¿no? he tocado con gente muy grosa de acá todavía sigue con esas cátedras también es un tremendo músico y y nada después tuve la posibilidad de conocer a Mariana y a otros músicos de acá con los cuales también hice proyectos historias y demás la verdad que muy copado ¿viste? fue una experiencia que la volvería a repetir una y mil veces ¿no? ahora después durante ese periodo ya va a ser casi 14 años que trabajo con D'Addario tuve también el privilegio de conocer a la familia de D'Addario estar en New York donde ellos viven visitar la fábrica muchas veces estar en contacto con ellos comerme una pizza con ellos también ¿no? gente muy querida y una empresa familiar también ¿no? imagínate el primer D'Addario que se tiene registro que hizo Cuerdas es de 1687 increíble increíble imagínate ¿no? muy impresionante impresionante esa escuela de cremota de lutería en el norte de Italia estos tipos como tantas otras familias que hacían estos subproductos de la carne que eran las cuerdas eran todas cuerdas de tripa y así continuaron innovando tecnológicamente hasta el día de hoy que hacen las cuerdas que están buenísimas ¿no? así que nada eso es un poco el resumen mi historia con los D'Addario digamos les digo una cosa en las visitas mías allá a Fishman en Massachusetts en Boston yo estaba cerca de Boston en el estudio ellos tienen un estudio de grabación literal y en el estudio lo que me ha tocado ver es Gibson Les Pauls originales y al lado una Epiphone de Paul con Fishman y vos no sabés qué interesante el ver la comparación el A-B de Epiphone con Fishman como esos que tiene por ejemplo en la guitarra Fernando que en realidad probablemente los que tenga él deben ser modern me parece a mí después hicieron un montón viste que ya son Signature como los Willowmer Tocinabasi Tocinabasi Kishwin & Gage los dos locos marbudos esos viste que tocan en Kishwin & Gage van con las Les Paul con eso pero sí pero te digo el ponerle un Fluence classic de Fishman a una Epiphone y ver cómo suena eso en comparación con una Gibson Les Paul ah loco viste wow viste a mí eso verdaderamente digo que me voló la cabeza y donde creo que vale la pena realmente o sea el tipo que tiene una Epiphone que no está pagando el precio exorbitado de una Gibson Les Paul y de repente quiere hacer un upgrade de la guitarra bueno le puede poner lo que quieras Seymour o Di Marzio o M.G pero te digo sinceramente si quiere conservar esa onda clásica de la Gibson Les Paul no alterar demasiado lo que uno tiene en la cabeza de haber escuchado a Jimmy Page o Jeff Peck o a esos tipos de Slash yo te digo que eso sí lo recomendaría en el caso tú no porque vos ya tenés vos ya estás corriendo en Fórmula 1 estás con esas escuderías de la Fórmula 1 no estás corriendo en Indy o en Supercar estás en una liga bien alta digamos pero para el tipo tiene una Squire gracias